De que se ríe el tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación, y es que el sistema hace rato ha corapsado, pero aún factura igual, nos llevan con promesas enganchados, y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece, y estamos viviendo en un caos total, si una simple lluvia detona la ciudad, y se inunda todo, y se pudre todo, bosques que estás a salvo acá. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno, y seguimos acá, avivando el fuego, Eso te imponen las reglas de juego, de mayor rentabilidad, al menor costo posible, sin excepción, de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando, a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, Pagando el doble o más, y entonces, seguimos creyendo, que es este, el único sitio para vivir, y en las elecciones, siempre vamos a votar. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno, y seguimos acá, avivando el fuego, más. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno, yo me voy de acá, antes que me empiece a quemar. Y en las elecciones, siempre vamos a votar, somos un negocio, nos están matando, y en las elecciones, siempre vamos a votar, y seguimos acá, avivando el fuego, más. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno, y seguimos acá, avivando el fuego, más. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno, yo me voy de acá, antes que me empiece a quemar. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno, y seguimos acá, avivando el fuego, más. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno, y seguimos acá, avivando el fuego, más. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno, y seguimos acá, avivando el fuego, más. ¡Suscríbete al canal!